En redes sociales circuló un video en el que se observa que un globo aerostático descendió sin control, supuestamente en las inmediaciones de Parras de la Fuente. En el video se observa cómo los fuertes vientos dirigen al suelo el globo tripulado, cayendo de forma aparatosa. La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila, en su investigación, dio cuenta de que se acudió al lugar, pero no se encontró evidencia ni rastro del globo ni de los tripulantes. Pero no había, no estaba ahí el supuesto globo accidentado ni las personas accidentadas. Añadió que se desconoce el origen del video, la fecha y la hora en que se grabó, y sobre todo, que realmente haya ocurrido en Parras de la Fuente. Vamos a seguir preguntando a otras corporaciones, a ver si alguien les prestó ayuda, a ver si recibieron al municionado en alguna corporación. Pero pues ahí los mantenemos al tanto, tan pronto nos den datos confiables. Ah, muy bien. Oiga, ¿y si es un video real, original? Bueno, él no me ha mandado evidencia. Ahorita le voy a pedir si es que tiene algo de evidencia que sea oficial, pues que me lo pase para compartirla y evitar caer en videos falsos. Con imágenes de Gerardo López, para RSG Media 24-7, Eduardo Hernández.